¡Por fin nuevo vídeo de compras manga! Konnichiwa, yo soy Hinami y esto es Hinami Vlog, te doy la bienvenida a mi canal. Este mes de septiembre viene cargado de compras, pero tiene un pelín de truco, sobre todo con algunos mangas en particular de Milky Way, ya que son del manga de medianoche y los he ido comprando en junio, julio y agosto, y con vuestro permiso los voy a colar en este vídeo. Ya que como esos meses no he hecho vídeo de compras manga, tengo que meterlos en algún sitio. Así que venga, empezamos. Pues empezamos con El verano en que Hikaru murió, el número 4. Este tomo salió a finales de junio y la verdad es que estamos ya a la par que en Japón, allí van por el quinto tomo. Aquí todavía no tenemos fecha de lanzamiento para el quinto volumen, pero bueno, ya sabéis que este es un seinen de misterio de los que a mí me encantan. Así que empezamos fuerte. Continúo con Nicola y los mundos demoníacos. Los viajes de Nicola por el mundo demoníaco, el número 4. Este es el último tomo de esta serie que parece salida de cuento de hadas. Para quien me conozca, pues ya sabe que a mí me encantan los cuentos, las fábulas y todo eso. Así que le tengo muchísimas ganas a esta obra que todavía no he empezado a leerla, pero que tenía que comprármela porque, ya al ser el último además, pues tenía que estar conmigo sí o sí. Así que mira, por favor, es que es adorable, me encanta. No sé si está enfocando muy bien esta cámara, es que es la nueva. A ver, ahí. Es muy bonita, me encanta, por favor, es que adorable. Otro para la saca. Y continuamos con tomos atrasados. En esta ocasión, Boys Abyss, el 15 y el 16. El 15 salió en junio también. Y el número 16, que ves que ni lo he sacado todavía del plástico. Ahí. El número 16 de Boys Abyss y el 15. En Japón ya han editado el número 17, aquí no ha llegado todavía, obviamente acaba de salir apenas el 16. Y ya han anunciado que solo queda uno más, así que en total van a ser 18. A mí me encanta finalizar series, así que ya solo quedan dos y nos lo acabamos. Otra obra que no he empezado a leer, pero que tengo unas ganas locas por hacerlo. Así que, pues venga, otro más. Más cositas que tenía trasadillas. La nobleza de las flores. El 2 y el 3. Salieron en los mismos meses que los anteriores de Boys Abyss. El 2 salió en junio y este tercero ha salido ahora en agosto. Ahora, digo ahora, hace ya un mes, pero bueno. Un shouho de los que me llamaron muchísimo la atención porque llevan 13 tomos en Japón y sigue abierta, pero un shouho con tantos tomos y abierta tiene que ser bueno a la fuerza, así que quería tenerlo entre mi colección. Y vamos con otro tomo atrasado, que no es puramente compras manga de septiembre, pero yo lo cuelo aquí. Otro de Milky, que tampoco he sacado de su plástico. Este es aquí. Y no es otro que... Que no lo puedo sacar. Es que es apascado. Atelier. Atelier of Witchcraft, el número 12. Este tomo número 12 no tenía edición especial, en concreto no venía nada así muy llamativo como otros tomos, pero sí que incluían esta postal, que es que es súper bonita. Me encanta. La verdad es que el mimo y el cariño que le está poniendo Milky a esta obra es que me parece flipante. ¿Qué pasa? ¿Que esto no enfoca o qué? A ver. Además es que siempre te dan a elegir entre la versión regular, por así decirlo, versión normal o versión un poquito más especial, que te incluyen cosas como, por ejemplo, un puzzle que venía con el tomo número 9. Y la verdad es que es encantadora la edición de este manga. Que por cierto, el puzzle le hice un vídeo así montándolo. Es un vídeo súper relajante. Para quien quiera verlo está por ahí por el canal. Además, he visto que en Francia, con pica ediciones, han sacado ya el tomo número 13 de Atelier, que viene con un artbook. Viene con un artbook de 40 páginas. Ole, ole, que artbook. Ojalá lo traigan aquí. Creo que no lo han sacado todavía, sí que han ido sacando algunos libretos y tal, pero creo que ese artbook con el número 13 que han sacado en Francia, ese no ha venido aquí todavía. Los que sacaron aquí fueron con el tomo 6, 8 y 11. Así que si no es ninguno de esos tres, como comentaba, pues yo creo que lo traerán 100% seguro. Porque Milky le está metiendo muchas ganas y mucho cariño a esta serie. Así que, por favor, Milky. Y bueno, esto que he sacado de Red Serving es una preview que han enviado. Pero es en plan póster de un poco lioso. Pero bueno, nada. Sin más. Qué oscuridad se ha visto cuando he enseñado esto. Más tusitas. Konosuba número 9. Este tomo salió en junio, pero este sí es de compra septiembre. O sea, lo he comprado en septiembre. Así que tengo muchísimas obras atrasadas y ahora voy muy poco a poco poniéndome al día. Porque es mucho dinero y claro, no se puede llegar a todo. Este tomito número 9 es un tomo doble que corresponde al 17 y 18 de Japón. En Japón ya ha salido el 19, pero obviamente hasta que nos salga el 20 aquí no nos pueden traer el número 10. Porque no nos lo hacen de dos en dos. Por lo que vamos al ritmo japonés. Que esto tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena, que nos espacian mucho más las compras y vamos más desahogados. Pero la parte mala es que si te lo estás leyendo al día, pues te quedas con las ansias hasta que sale el siguiente tomo. Así que, a comerse las ansias. Y por cierto, los compañeros de S.K. y Editorial están sacando las novelas. Sacaron el primer tomo en junio. Y creo que son 17 libros ya está cerrada, está terminada. Así que también, pues otro dato curioso más sobre esta obra. 240 páginas a 12 euros. Ni tan mal. La Tierra de las Gemas número 12. También me lo he comprado este mes de septiembre. Y me encantan las portadas con este foil, este brilli brilli, que es adorable. Este es el penúltimo tomo. En Japón ya ha salido el último, el número 13. Así que aquí solo nos queda un tomito más para acabar con este seinen de fantasía. No me rayes, Nagatoro. El número 15. Otra comprita de septiembre. Que la verdad, ya han dicho que está finalizada con 20 tomos. Que va a estar acabada con 20 tomos. Así que, perfecto. Perfecto. Porque esta obra me daba un poquito de miedo. De que fuera un poquito prima hermana de Renta Girlfriend. Que no tuviera fin. Y una obra que me llama a priori. Que me parece divertida, entretenida y graciosa. Se me estire como un chicle hasta aburrirme. Pues, estoy muy feliz. Y continúo con Mushoku Tensei. Mushoku Tensei, el 10 y el 11. Esta obra la tenía un poco abandonada. Y la verdad es que no tenía intención de comprarla. Pero es que va para mí y hace esto. Y como a mí no me gustan poco los extras de este tipo. Pues, he caído como una hormiga cae en... ¿Dónde caen las hormigas? Como una mosca en una tela de araña, vamos. En fin. La verdad es que pensaba que este tipo de cartas iban a ser más pequeñas. Pero es que es enorme. O sea, fíjate. Mi palma de la mano es como más grande que mi mano. Es enorme. Y chulísima. A ver si quiere enfocar la cámara. En España van por el tomo 17 editado. Yo voy por el 11. Voy un poco atrasada. En Japón van por el 21. Así que tenemos Mushoku Tensei para rato. La verdad es que es un isekai bastante entretenido y divertido. Por cierto, por el canal tenéis un vídeo sobre un top 5 de isekais. Donde quizás sale este o quizás no. A ver si coincidís conmigo en el orden que establecí en dicho top. Aunque sinceramente si lo volviera a hacer ahora ese vídeo seguramente sería diferente o pondría más. Y por si no hubieran hecho suficiente daño los de Panini poniendo una carta acrílica con Mushoku Tensei Bye. Y me ponen una carta acrílica también con Ladybug y Cat Noir que tenía un poco también parada. Así que pues me he comprado el número 2. Porque a mí me dan estos caramelitos y no puedo resistirme. Y aunque esta obra a priori pueda parecer una obra algo más infantiloide. Pues es que nada más lejos de la realidad. O sea, tiene acción, es divertida. Y tiene unos personajes que la verdad es que te calan muy hondo. Y por fin, por fin, por fin... Re Cero. Ya ha salido Re Cero, empezar de cero. En un mundo diferente, volumen 2, parte 5. Esta que tenía súper, súper, súper abandonada planeta. Ha cumplido su promesa y la han sacado. ¡Aleluya! La espera ha sido larga y larga y dolorosa. Pero ya lo tenemos aquí. ¿Cuál es la parte mala de todo esto? Pues que Re Cero no termina con este tomo. Sino que tiene muchas más partes. Por ejemplo, la parte 3 está finalizada con 11 tomitos. Planeta comentó que iban a seguir trayéndola. Pero sinceramente espero que no con ese espacio de tiempo entre un tomo y otro. Porque dos años de espera para el siguiente tomo, la verdad es que me parece un poco exagerado. Pues ya estamos. 14 tomos en total. Siete de ellos comprados antes de septiembre. Pero tenía que meterlos en este vídeo de septiembre porque ya no he podido hacerlo durante los meses de verano. Así que estoy súper contenta. Todo han sido continuaciones. Y ya hay obras que están muy cercanas a su fin. Eso me hace muy feliz. Y ahora es tu turno. Escríbeme en comentarios qué te ha parecido este vídeo. Si te ha gustado no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. También puedes unirte como miembro del canal igual que hicieron Ramón o Mauricio. A quien les mando un súper saludo desde aquí y un abrazo enorme. Doma arigato gozaimasu. Matane.